¡Suscríbete al canal! Y pues hasta a todos los juegos les han gustado, pues ya que tienen su like, pues tienen un comentario muy positivo Y bueno chicos, voy a empezar aquí, ya este es el quinto nivel, solo que había jugado los primeros cuatro niveles para probar el juego Lo que tengo que hacer aquí es matar a todos los guardias, puedo pasar el juego porque tengo que llegar a como un punto donde está como un puño de dinero Y pues ahí concluyo el nivel, pero a mi me gusta pues matar todos los guardias solo y después ir por eso Aquí me está contando el tiempo, ya voy a empezar rápidamente porque tengo que, pues ya, no tengo que dejar pasar el tiempo Porque si no, se me acaba el tiempo y también es como un fallida En caso de que se me vaya a acabar el tiempo, pues ya voy a buscar lo que estoy diciendo, pues donde está el cuño de dinero, donde concluyo el nivel Por si pasa algo Si caigo en esas luces rojas acaba de pasar, es que si... No, 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 las celdas rojas Empecé este video y ya perdí Bueno chicos, este se me pasó, ya espero que no se vuelva a repetir Y bueno chicos, no sé, es que pensé que no se iba a volver a poner, pero no, es que bueno Aquí en este caso estas celdas parpadean muy rápido y pues es casi imposible poder pasar eso Y bueno chicos, voy a matar a este, aquí a los policías Y bueno chicos, voy a... ¡Una patada ninja! ¡Patada! Sí, lo maté con una patada ninja Bueno chicos, voy a ver si puedo pasar por aquí Será el último intento, si no... Bueno, me voy a quedar aquí Y en cuanto se quite voy a pasar ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Logré pasar, logré pasar! ¡Logré pasar! ¡No lo puedo creer! ¡Pasé! ¡Lo pasé! Bueno, voy a buscar a los guardias para deshacerme de todos ellos Y bueno, aquí lo voy a matar, estoy detrás de la puerta y lo voy a matar Y lo maté Creo que... Acá va a haber otro guardia No, aquí no hay guardia En el mapa los puntos rojos que se ven pues son los guardias que hay en toda la prisión Y si caigo en un punto de esos Pues lo que pasa es que todos los guardias se reúnen y se vienen tras venir Y pues si es un poquito difícil pues matarlos Ahorita ya que mate estos dos, solo voy a matar yo creo que estos dos Y voy a dejar que todos se me dejen venir a ver si los logro matar Yo creo que si los logro matar voy a hacer un prueba ¡Ah, no se crean! Bueno, he intentado pero ya quedan seis guardias Estoy listo para esto Y venganse malditos Malditos, malditos Estoy esperando Malditos, 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 malditos Malditos Si, 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 si Creo que aquí tengo todos los guardias reunidos Y aquí voy a estar, aquí me voy a quedar Y voy a dar un giro ¡Ah! No les pegué, nomás les pegué a tres Solo a tres pero los voy a matar Los voy a matar, los voy a matar, los voy a matar Muy bien, muy bien, ya mate uno, ya mate uno Ya casi mato el otro Ya casi mato el otro Ya casi mato el otro Este lo voy a matar con patada Una patada ninja Si Y ya mate a todos, ya voy a ir por aquí Que voy a buscar ya donde se concluye el nivel Y se lo voy a pasar Pasa, pasa, pasa Ya muy bien Espero que haya ningún guardia porque ya pasé otra vez por este punto y ya No se ha visto ningún guardia ¡Ah! Me quedan 50 segundos Eh, 47 segundos Y bueno chicos Tienen que buscar aquí pues el punto ¡Ah! Ya lo encontré, ya lo encontré Es esto donde tengo que ir para concluir el nivel Y aquí hay una puerta, aquí hay una puerta Y voy a recoger este Y bueno, no se porque Estaría muy bien que los demás este compañeros como de aquí Bueno, no se Bueno, los demás prisioneros pues también pudieran escapar conmigo Si les llego a abrir la puerta o algo así Y bueno, voy a tomar todo el dinero Bueno chicos, este video No les voy a hacer algo principalmente como es un nuevo juego Pues que lo suba al canal Yo creo que ya si Ustedes lo tendrían siendo su like Pues a lo mejor ya pues haría Eh, los videos de este juego Un poco más largos Pero igual como es un video que está en prueba Ustedes ya saben que Ustedes pues Aquí casi ir al canal Eh, pues este Como les he dicho No tiene caso que esté subiendo algo que no les guste a ustedes chicos Y bueno chicos Si ustedes son nuevos en el canal Y no saben como decirme si está bien el juego Pues igual apoyarme con su like en este video O si no les gusta Pues decímelo por los comentarios También pueden comentar si esto es muy chido Si lo jugué muy bien Bueno, diversas cosas Y ya sea negativas o positivas Pero si a ustedes no les gusta Pues díganme más No me gusta este juego Y pues no hay problema Si es mayor Y ya puedo subir Y pues probamos con más juegos Bueno chicos Eso es todo por hoy No me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten Que les pase el video Hasta la próxima Adiós